¿Qué correos fueron enviados a diversos congresistas de la República? Correos que denuncian cobros de cupos a los trabajadores del Mincetur para mantenerse en altos cargos en el ministerio dirigido por el cuestionado Roberto Sánchez. Funcionarios del Mincetur cobran entre 10 y 20% para los que quieren permanecer como locadores. Es decir, todo aquel funcionario que quisiera seguir trabajando en el Mincetur debería pagar una coima para no ser despedido. Una denuncia sumamente grave por la que en el Parlamento ya se toman acciones. Eso es falso. Realmente yo lo tomo eso como un tema ya de confrontación política. Pero esta no es la primera vez que Roberto Sánchez se ve involucrado en denuncias de tal magnitud. Esta noche en 2022, un ex militante de Juntos por el Perú lo acusa de haber solicitado dinero a los postulantes, a las alcaldías y gobiernos regionales de la campaña del 2018. Dinero del que hoy en día no se sabe nada. Roberto Sánchez es un comerciante de la política. Existen funcionarios en el Mincetur que cobran entre 10 y 20% a quienes deseen obtener un CAS o para quienes deseen permanecer como locadores. Todos estos presuntos actos ilícitos deben ser materia de evaluación, de investigación, de fiscalización en la comisión propiamente de fiscalización. Todo este accionar correspondería a un sistema enquistado en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y los trabajadores que han denunciado este modus operandi señalan a la Secretaría General y a la Oficina de Planificación y Presupuesto de Ejecutoras en estos ilícitos. Guadalupe Cayupe Pacheco, Secretaria General, negocia las contrataciones de las órdenes de servicios mediante el cobro del 20% de la orden. Eso se realiza con su cómplice, la directora Sonia Sánchez Azabache. Si no hacen el pago, no inicia la contratación del personal o la renovación de sus órdenes de servicio. Yo exhorto públicamente que intervenga la Contraloría General de la República, que el órgano de control intervenga y que ahí se determinan responsabilidades. Y es eso, y si hay una responsabilidad directa, bueno, la ley tiene que caer con todo el peso que corresponda. Pero esta denuncia al ministerio que maneja Roberto Sánchez es una raya más al tigre. Esta semana, el que parece ser el ministro incondicional de Pedro Castillo, ha recibido una ráfaga de acusaciones. Una de ellas es la de un ex militante del partido Juntos por el Perú. Postulado, tanto para las municipales como los gobiernos regionales, se pagaba y se mandaba una cuenta y para un gobernador regional algo de 600 a 1000 soles. Nunca han dado cuenta, porque eso fue a la cuenta de su hermano. Leandro Serna es un ex integrante de JPP y sostiene que Roberto Sánchez cobró dinero a los candidatos de las elecciones municipales regionales del 2018, dinero que iba directo a la cuenta de Ricardo Sánchez Palomino, hermano del ahora ministro. Yo hice una estimación, yo hice una estimación a nivel nacional, una proyección de ingresos cerca de un millón de soles. Juntos por el Perú, declaró en ese entonces los ingresos del partido ante la OMP, pero sorpresivamente este monto era cero soles. Los militantes ahora se preguntan, ¿dónde está ese dinero recaudado? Y si el partido ha omitido información, en ese caso la infracción sería de parte del partido por haber ocultado, digamos, haber faltado, la verdad, al señalar que no ha tenido ingresos cuando sí está acreditado que recibió ingresos. Podría haber alguna denuncia penal ahí por falsedad, por un derecho contra la fe pública, ¿no? Esta denuncia ya se encuentra en la Fiscalía y 2022 accedió en exclusiva a las declaraciones de Roberto Sánchez ante el Ministerio Público, en donde se le investiga por el delito de administración fraudulenta. Sánchez simplemente negó todo. ¿Precise si en las elecciones del 2018, el partido, Juntos por el Perú, impuso el cobro de tasas para los postulantes a candidatos? No. ¿Precise su versión de los hechos respecto a que usted habría realizado la designación de su hermano, William Ricardo Sánchez Palomino, como tesorero del partido? No es absolutamente falso. Esos cargos se escogen en Congreso Nacional. Es facultad del que ejerce la responsabilidad del presidente del partido. Estas acusaciones son parte de las tantas que en los últimos días se han hecho conocidas públicamente sobre Roberto Sánchez Palomino. ¿Usted, el ministro Sánchez, debe dar un paso al postulante? Es que ya debió ser así. Entonces, hay irregularidades que se están nuevamente tocando a un nuevo ministerio. Comisión de Fiscalización ha solicitado información por otro caso que involucra al ministro Sánchez. La contratación de la esposa de Bruno Pacheco en el Mincetur. Una designación que habría servido para que el exsecretario Palaciego guarde silencio. Tal parece que la noche se le viene a quien sería uno de los ministros preferidos de Pedro Castillo.